¡Gracias! Soy todo, un corazón, déme loco, y es nomás pa' ti Cuando tú vienes y vas, yo te entiendo La inspiración surgió después de haber terminado el proyecto de Isidro Cuevas y Willy Cabaños que hice con Ima, de Amantes del Futuro. Había algunos temas por ahí que no quedaban completamente para ese proyecto, pero quería continuar con la línea de crear estos conceptos un tanto incógnitos, de crear una agrupación en sí que en su manera no existe, sino es un concepto de la música un poco romántica, con cumbia, un poco retro, y con las influencias de toda la carrera musical y toda mi vida que he tenido, desde la música industrial hasta las cumbias, blues, todo, jazz, todo tipo de influencias, pero enfocándome en algunas cosas estrictamente mexicanas. Y comencé a trabajar en la música y después descubrí a Dani en Spotify y me puse en contacto con ella por redes y le dije, tengo esta canción que es una cover de Esclavo Llamo, un tema de Pepe Bacaflores, de Guadalajara, y es un tema que fue un hit muy grande en México, primero por Javier Solís y después los Pasteles Verdes en los 70's y le dije, nada, tú tienes que cantar esta canción y así fue como comenzamos.